Los ricos hacen guerra, los pobres son los que mueren Políticos cuentan mentiras para que los voten Si es que siempre el mismo tema De una solución lo convierten en un problema Lenguaje pa' que mentiras suenen verdades Hacer parecer un crimen algo respetable De su falta de ética que no se hable Aparente solidez que en realidad es puro aire Tremenda y cruel ironía Se ríen del sentido común con pura sangre fría Buscan armas de destrucción masiva La gran mentira y oro negro esa es la misiva Guerra sin testigos con total impunidad Ejército poderoso que mata sin piedra Dicen abanderar la libertad Pero someten pueblos con total crueldad Venden libertad pero aquí nadie es libre La historia tiene heridas, no habrá quien las cicatrice Pago un precio da tu calibre Economía es un casino y la ruleta es quien decide Venden libertad pero aquí nadie es libre La historia tiene heridas, no habrá quien las cicatrice Pago un precio da tu calibre Pago un precio da tu calibre Economía es un casino y la ruleta es quien decide Si le pegas normal que te muerda el perro No llames terrorista aquel que defiende su pueblo Lo tienen encerrado, controlado, humillado Reconocer ya Palestina como Estado Asfixian cobrando deudas externas Más tan de hambre, otra fórmula de guerra Lucha por el poder, absurdo conflicto Nadie reclama mientras impera el capitalismo Izquierda o derecha pues Parte lo mismo, la pasta del contribuyente Pa'l bolsillo Llegar a fin de mes haciendo encaje de bolillos A la cola del paro tras la crisis del ladrillo El desvalige está latente Desde concejales, ministros al presidente Si, si, solo con una cosa en mente Aumentar los ceros de su cuenta corriente Es normal, cotidiano Las políticas sacan lo peor del ser humano Mucho pedimos, y nada damos Pocos saben lo que somos, todos ven lo que aparentamos Venden libertad, pero aquí nadie es libre La historia tiene heridas, no habrá quien la cicatice Pago un precio da tu calibre Economía es un casino y la ruleta es quien decide Venden libertad, pero aquí nadie es libre La historia tiene heridas, no habrá quien la cicatice Pago un precio da tu calibre Economía es un casino y la ruleta es quien decide Así es, así es Ten por своим multicolo a lo político 800 12 J discurso Mm Mm M T T Gracias por ver el video.